Les voy a enseñar quién soy Y les voy a enseñar Cómo quedó mi estanque Para todos mis amigos de El estanque.com Les presento Mi estanque terminado Lo único que me faltaría A lo mejor son algunas plantas acuáticas De las que flotan Pero pues, aquí están algunas Que le puse dentro ya Sus alrededores, ya el agua está limpia Bueno, un poco Por ahí hay algunas carpas dentro Pero no se aprecian ahorita todavía Le puse pasto español Alrededor Uno que se llama chisme, le llaman aquí Mini papiro Cola de caballo Dentro Fornio Patas de elefante atrás Más papiro allá No recuerdo el nombre de estas varitas Pero están muy bonitas Y la cascada funcionando Tiene una buena caída Les comentaba que no me gustaba Cómo salpica Y le puse unas piedras Alrededor Para que el agua no salpique hacia afuera Quiere decir, la caída principal Dentro está un filtro Un filtro de cascada Como los de las peceras Pero un poco Un poco más grande De 16 pulgadas Me parece Mucha la caída Hay unos japonesitos No se ven muy bien Ahí van las cartas Ahí van las cartas Allí Como puse mi estanque Para un negocio Que tengo aquí en la casa Le puse algunos letreros Para que los niños No arrojen piedras Y para que los padres Cuiden a los pequeños Y aquí está entonces El estanque ¡Suscríbete al canal!